La niña es mi amor, es mi corazón y por Dios álame Si no tienes otro amor, no mire en tu corazón Te olvidaré, te olvidaré Y no voy a rogar, y no voy a gritar Te olvidaré, me juzgar Si no tienes otro amor, es tu corazón Y yo voy a rogarte, y yo voy a dudar 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 Que no voy a llorar, que no me crees Que si no quieres soltar, soltar En tu corazón, no te ouviré Que no voy a lograr, que no voy a llorar Que no me crees Que no voy a llorar, que no voy a llorar Que no voy a llorar, que no voy a llorar Que no voy a llorar, que no voy a llorar Que no voy a llorar, que no voy a llorar Que no voy a llorar, que no voy a llorar Que no voy a llorar, que no voy a llorar Que no voy a llorar, que no voy a llorar Que no voy a llorar, que no voy a llorar Que no voy a llorar, que no voy a llorar Que no voy a llorar, que no voy a llorar Que no voy a llorar, que no voy a llorar Que no voy a llorar, que no voy a llorar Que no voy a llorar, que no voy a llorar Que no voy a llorar, que no voy a llorar Que no voy a llorar, que no voy a llorar ¡Aquí! 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 Música Esquecei a ti, me vi, soltari, que ahora es un tiempo y me he obligado a pasar, por lo que estás pasando, amor Música Y si me hace falta, ahí ya estaré, si me sentes de burlas, todo el tiempo, al ver Música Y si me hace falta, ahí ya estaré, y me vi, soltari, que ahora es un tiempo y me he obligado a pasar, y me así me sento un poco, al ver Música 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 Avísame, el rubro solo, y no vuelve, avísame, si te hace falta, ahí ya estaré, y me avísame, Música 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 ¿Dónde estás pasando? Música 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 Música